Bueno, regresamos a la revista de la UNA y vamos a enfocarnos en temas municipales, continuando con mi compañera Alfonsina Ávila, quien nos tiene los detalles de lo que sucedió hoy durante la sesión del ayuntamiento, en donde los regidores tuvieron que analizar y finalmente aprobaron por mayoría el plan de seguridad presentado por el alcalde Héctor López Antillana para los próximos tres años. Hubo dudas, hubo inconformidades de parte de algunos regidores de oposición quienes le exigían al alcalde Héctor López Antillana resultados de manera inmediata y puntual. Cuéntanos un poco qué sucedió hoy durante la sesión, Alfonsina. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carmen, a todo nuestro auditorio. Como bien comentas, el día de hoy se aprobó por mayoría el programa de seguridad pública para los próximos tres años. Pues cabe destacar que este programa de seguridad pública implementará distintos modelos, entre ellos la creación de centros de justicia para mujeres y también buscará la capacitación de 2.700 efectivos. Antes de que se aprobara la propuesta, en lo general, fueron los regidores del PRI quienes anticiparon su voto en contra. Incluso ellos fijaron de nuevo esta postura que ya habían expresado en la Comisión del Gobierno, seguridad pública y tránsito, en donde ellos puntualmente piden que sea en un plazo definido, es decir, en un año, que se determine si este nuevo plan de seguridad, este programa de seguridad pública que se está planteando, funciona y ellos piden que sea a través de la destitución del Secretario de Seguridad Pública que se determine si funciona o no el plan y que se premie al mismo funcionario si no se cumplen estas metas. Esto pues generó bastante debate. Ellos manifestaron que están a favor del programa, que en general lo ven bastante bien. Les gustó todo el tema que refiere a la inversión, que es de 800 millones de pesos, que se va a destinar en estos tres años para el fortalecimiento de la seguridad pública y también buscar que los ciudadanos puedan denunciar. Estos cuestionamientos de los regidores del PRI fueron atendidos por el propio alcalde, quien les manifestó que el plan no busca ser cortoclacista. Esto ya lo había manifestado el día de ayer en una entrevista y también manifestó el propio alcalde Héctor López Santillana que no puede caer toda la responsabilidad sobre una persona y no se le puede juzgar como un chivio expiatorio. Él también manifestó de alguna forma que la seguridad pública no solo compete al municipio de León, sino a otros órganos de gobierno como es el gobierno del estado, también la federación y pues es un tema que también incluye a los ciudadanos. Este tema fue abordado durante varios minutos, incluso yo creo como una media hora. Al final se sumaron a los cuestionamientos los ediles de Morena pidiendo que el PRI se revisara o que se informara de manera puntual o que cuando ellos quisieran conocer cómo se ha implementado este nuevo programa de seguridad, esta nueva estrategia, pues que el secretario informe entre los miembros del ayuntamiento ya sea en sesión, pero pidieron que se les esté informando. Ya al final los únicos que votaron en contra de esa propuesta fueron los dos regidores del PRI. Y bueno, pues... Sí, dinos al fondo. Esto fue lo que vieron a grandes rasgos en el tema de seguridad pública. Posteriormente, pues de los puntos más destacados de la sesión del ayuntamiento fue un pronunciamiento que hizo la regidora del Partido Verde, Renata, quien expuso que no estaban de acuerdo, que el alcalde no les informara de esta contratación sobre el City Manager, este anuncio que dio el alcalde la semana pasada donde iba a contratar a Arturo Durán Miranda para ser el City Manager. Ella manifestó y se sumaron también los regidores de Morena. Nunca se les informó de que se iba a dar esta contratación y que incluso ellos no sabían al respecto y que fue a través de los medios de comunicación que conocieron el punto. Le pidieron puntualmente al alcalde que se les informe de este tipo de cosas, dado que forman parte de este cuerpo colegiado que es el ayuntamiento. Posteriormente, el alcalde les manifestó a la regidora del Partido Verde y a los regidores de Morena, quienes presentaron algunas dudas sobre esto, que Arturo Durán Miranda está construyendo el modelo de lo que sería el City Manager para León, por lo que no lo presentó como tal ante el Pleno del Ayuntamiento para que fuese una aprobación, porque recordó que esta figura no está constituida dentro de los reglamentos del gobierno que regulan el ayuntamiento. Y estuvo exponiendo esto. Dijo que sí iba a comentarles o tratar de socializar la información que se dé para que los regidores no se vean sorprendidos. Y este fue otro de los puntos más importantes que fueron abordados. Oye, Alfonsina, me gustaría regresar un poco al tema del plan de seguridad. En la explicación, me imagino que la dieron en la sesión del ayuntamiento, pues la queja es que las metas están planteadas a los tres años y no al primer año, como lo piden los regidores de oposición. En este sentido, pues me gustaría también, si te parece, ver una parte del video en donde el alcalde Héctor López Santillana señala que no es toda la responsabilidad de Luis Enrique Ramírez Saldaña, sino que hace una invitación a los regidores para que den el voto de confianza a esta estrategia que están planteando. Así es. Pues vamos a ver un poco de este video. Un poquito de esta discusión que se dio el día de hoy. Lo que esperaríamos es que haya una disminución proporcional a la meta que se ha planteado. El segundo, que se me hace más complicado, es el de reducir la percepción de inseguridad. Eso es un tema que tiene que ver también con un trabajo colaborativo de la misma sociedad. Ese objetivo se me hace un poquito más complicado. A eso es a lo que estoy cuidando. Y el tercero es incrementar la confianza de los ciudadanos en nuestra policía. Ese no se va a lograr en un año. Ese va a tomar un poquito más de tiempo. Entonces, siendo cuidadoso con lo que estoy planteando, en el primero, creo que sí debe de haber una... Y eso, así está preparado el programa para que haya una reducción. Aunque la meta planteada en el programa está establecida a los tres años, sí debe de empezar a observarse una reducción. Si ese es el tema que me sumó a la exigencia, porque si no, ¿cómo vamos a lograr? Nosotros dos son más de carácter social, de trabajo, de todo lo que colaboremos. Nada más quiero ser respetuosos para matizar en el sentido de la exigencia. Por favor. Bueno, yo creo... Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo con el presidente presidente. Todos tenemos una exigencia puntual sobre que necesitamos un león en paz. Necesitamos que la seguridad sea lo principal o lograr, sin embargo, yo con todo respeto a todos los que han expresado aquí. Quisiera puntualizar que lo que estamos contando es el programa de seguridad, no la evaluación del secretario. Yo nos invitaría a que, de alguna manera, pudiéramos nosotros determinar cuáles son las metas o los puntos de evaluar y a quién evaluar para poder determinar en el plazo que ustedes se determine, o que terminemos todos, cuáles son las acciones que se tomarán. Puede ser que sea secretario o que sea varios de la dirección de seguridad. Sin embargo, sí necesitamos votar ahorita por este nuevo modelo de seguridad. Estamos apostando todos. Todos necesitamos tener seguridad. Quisiéramos tener más seguridad y estamos apostando un nuevo modelo de seguridad. Eso es una precisión nada más. Gracias. Por favor, regidora Montesio. En este punto que comenta Regidora Salvador no es nada más de votar el plan de seguridad. El plan de seguridad siempre debe ser acompañado de objetivos, de resultados, de compromiso, de exigencia y de exigencia se mide en base a casos. Yo creo que no es la más, insisto, en que se mide esta parte. Y sí, como bien lo dice Regidora, el tema de liderazgo, de seguridad va a bajar hacia que no se suma. Y eso también es basado en su compromiso. Y en un año se puede merecer. Gracias, Juan. Muchas gracias. Regidora Echeverría y luego el regidor Durán. Una duda que conozco a mi compañera, el programa no está siendo juzgado, pero sí tiene que haber un responsable. Entonces, yo resumo a recibir porque está mencionado a esa. Gracias. Regidor Durán. Sí. Gracias, alcalde. Si bien comentamos aquí que la exigencia está siendo hacia el secretario de Seguridad, yo también comparto de que esta lea de todos y solicitaría, así como lo acabo de mencionar, que comparezcan este honorable ayuntamiento, también solicito que comparezcan las dependencias para municipales centralizadas, que tengan que abonar a la seguridad y nos estén informando qué avances lleva para, de esta manera, pues fortalecer también a la secretaría, porque esto es algo que no todo va a depender de. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, regidor. Bueno, yo creo que pedía respetuosamente que es que ya escuchamos diferentes posturas y yo creo que ya tenemos tiempo a la votación, presidente. Pues bueno, ahí está esta discusión. Creo que los regidores exigen resultados más rápidos a este plan de seguridad. Vamos a ver qué sucede también en esta discusión, Alfonsina. Así es, vamos a ver cómo se implementa este nuevo modelo que busca, pues, abarcar otros aspectos como es la procuración de justicia y capacitar a los elementos de policía para que ellos puedan llegar a ayudar a los ciudadanos y poder iniciar los procesos de denuncia e investigación, que esto es algo muy novedoso y habría que revisar puntualmente cómo se va implementando. Muy bien, Alfonsina, pues estaremos pendientes de esta cuestión. La nota ya la pueden leer en el portal de Zona Franca, ver ahí los detalles y también pues estar pendientes de la presentación que se realiza el lunes, ¿verdad? Así es, el lunes se hace la presentación y vamos a ver pues muchísimo más detalles de cómo se va a distribuir este importante recurso y en materia de seguridad y cómo se va a poder palpar para todos los luneses. Pues agradecemos mucho el reporte, Alfonsina, que tengas buena tarde. Muchas gracias, Carmen. Gracias a ti.